y estamos acá con un besísimo stand de lencería con dos bellezas dos hermosuras encima de dragon bolsetta, sos el fanático de dragon bolsetta. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Bien, ¿de qué se trata de este besísimo stand que veo que está hecho con amor, por supuesto? Obviamente con mucho amor. Bueno, les cuento, yo hago arneses y lencería ligueros y bueno, es la primera vez que presento a un stand, así que estoy bastante nerviosa. No, y veo que hay un montón de cosas de lencería, por ejemplo, hay también de anime, lencerías eróticas, lencerías especiales. Claro, claro, esto igual se usa más como accesorios, más que con lencería, pero lo podés usar como quieras. Por ejemplo, yo tengo una amiga especial que está buscando una lencería para ella, ¿qué le recomendarías? Y yo también trabajo mucho a pedidos, mis clientes me mandan la foto de qué es lo que quieren, me dicen, soy, mirá, me gustaría un arnés así, que me llegue hasta acá, que me ajuste acá. Y yo les digo, dale, te hago. Y no trabajo con medidas, todo con regulador, así que siempre les queda bien. ¿Hace cuánto que está con la lencería? Empecé hace poquito en realidad, hace seis meses por ahí. ¿Y dónde podemos encontrar a aquellas personas que quieran hacer pedidos? Tengo una página en Instagram que se llama K-Frame, y ahí es donde me manejo con todos los pedidos y las ventas. Y muy buena venta, seguro. Sí, por supuesto. ¿Y cómo pasaste el tiempo de pandemia? No, el tiempo de pandemia me estaba aprendiendo en realidad a hacer estas cosas, no es que vendía mucho. Muchísimas gracias. Dale, gracias a vos. No, 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 no Gracias.